Bueno, muy bien, mañana con cielo cubierto. En rigor hay que decir que el pronóstico advierte de una probabilidad de lluvia entre las 8 y las 10 de la mañana. Veremos si efectivamente se cumple. No da la impresión, está nublado pero muy abierto, todavía no tiene aspecto de tormenta. Lo que sí es una tormenta es la vida cotidiana de los argentinos. Realmente no es una exclusividad. El mundo está realmente muy complicado, las sociedades van de un lado para el otro, los gobiernos van de un lado para el otro. Nadie sabe muy bien qué hacer al respecto de la situación actual y a una expresión absolutamente impactante. Le sigue otra expresión impactante. ¿Por qué digo esto? Desde el mismo momento en que una médico sudafricana advirtió una mutación en el virus del COVID, comenzó una suerte de carrera en el tiempo, en donde los planteos eran o decían o suponían que la variante sería más fuerte, más intensa y más peligrosa que la variante Delta. Variante Delta que datos científicos existen y casi parece increíble que no se validen en un texto, está debilitándose fuertemente como ha ocurrido con los virus a lo largo de la historia de la humanidad y la convivencia de la humanidad con los virus. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Japón que ha tomado medidas extremas frente a esta variante está con un descenso de casos que indica claramente que la variante Delta, vuelvo a repetir el término, ha perdido fuerza y entonces la capacidad de infección ha cedido enormemente. Todavía nadie tiene una acabada explicación científica de lo que está ocurriendo, pero podemos trazar de algún modo un paralelo con lo que ha venido pasando en la Argentina. Si bien ayer volvieron los títulos catástrofe al país, hablando de una suba en la carga de casos, una suba en la carga de casos de unidad de terapia intensiva, inclusive en algún medio se hablaba o se tomaba un número general, hablaban de un 40% de ocupación de camas UTI en la República Argentina. Ese 40% de ocupación no está explicado por los casos de COVID y en líneas generales, si tomamos el parámetro de la ciudad de Mar del Plata, de la cabecera de Mar del Plata, como cabecera de zona sanitaria de región octava, evidentemente la situación no tiene parámetro comparable con otros momentos que se vivieron en el país en el año pasado en particular. Obviamente que la cantidad de fallecidos atribuidos a la cuestión del impacto del COVID en la salud de las personas sigue en aumento con el marco sensato, a mi criterio, de una discusión debida de si el deceso ha sido consecuencia del COVID o agregó, digamos, creó una situación que llevó en definitiva a un fallecimiento por cuestiones preexistentes, de lo que poco se cita y sistemáticamente poco se informa. Pero sí es cierto, y en la Argentina esto ya está sumamente comprobado, se han publicado en las últimas horas varios artículos que no han tenido a mi criterio el impacto, la exposición necesaria, porque creo que hay una situación política que muchos medios miden en demasía. Está absolutamente claro que si Argentina hubiera tomado la decisión de vacunar con Pfizer en el momento en que las dosis de Pfizer estaban disponibles para la República Argentina, otra hubiera sido la historia y las estimaciones y estudios existentes revelan que unos 11.000 compatriotas podrían haber tenido una suerte distinta, estar hoy aquí entre nosotros. Es increíble que no se hable más de esto. Nuestro compromiso, por supuesto, es hablar e insistir al respecto de estas cuestiones. Pero las últimas horas estuvieron literalmente atrapadas, devoradas una vez más en un hecho que conmociona a la sociedad argentina a partir de la desaparición de una joven de 31 años, que tiene esa característica compleja. Es decir, hoy más temprano alguien posteaba en Twitter y yo repostee, ¿por qué no pasa lo mismo con Marcela López, desaparecida en Santa Cruz? Con una familia pidiendo, rogando que haya una investigación con un poder judicial en Santa Cruz que se corre de la línea en algo que ayer varios se planteaban y decían, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Por qué tanto miedo? Esa sensación del miedo permanente cuando se trata de los Kirchner, cuando se trata de Cristina, cuando se trata de esas situaciones que tienen que ver. Inclusive, fuertes opositores, fuertes opositores a los Kirchner en la provincia de Santa Cruz, casi no hablan del tema de la desaparición de Marcela López. Una desaparición que obviamente pesa sobre su familia y que está plagada de interrogantes políticos y de carácter económico también. La aparición del cuerpo de esta joven debajo de un piso recientemente hecho se conoció tarde ayer a la noche, pero ya era advertible. Fue un llamado de una hija de este hombre de 70 años, paraguayo, remisero, que fue quien dijo, temo lo peor, es mi padre, pero no puedo callarme. Hasta ahora, las versiones publicadas dicen que la relación era una relación de amistad en la cual este hombre le prestaba dinero a esta joven para pagar el alquiler. Está, me parece a mí, las cartas sobre la mesa para preguntarse el tipo de relación que obviamente era una relación que ella ocultaba a su novio, que se notificó de este aspecto, de esta fase de su vida junto con su familia, porque la propia madre, que habla de una relación muy intensa y muy abierta con su hija, no tenía ni idea. Todo lleva a pensar que la joven llevaba, por las razones que fueran, una doble vida y que en esa doble vida estaba este hombre. Seguramente en horas más se conocerán mayores detalles. Como no logramos salir de nuestro asombro y del impacto que provoca hoy estar en un mundo en donde a lo que te cuentan está el registro de lo que ocurre por las cámaras de seguridad, esto lo decía, ayer Luis Di Stefano cuando hablamos del tema de no es lo mismo que te cuenten que se quisieron raptar al chico que ver cómo lo quieren raptar graficado en imágenes. Este tema que impacta claramente sobre una escuela de Mar del Plata y que a mi criterio también debería tener una mayor fuerza, una mayor injundia. Este es un tema en donde se debería haber presentado a ponerse a disposición de la dirección de la escuela y de toda esa barriada de la zona norte de Mar del Plata, el propio jefe departamental, ni que hablar de un intendente como Montenegro cuyo predicamento de inicio en esta ciudad fue que venía como el hombre que iba a instalar con fuerza el esquema de la seguridad en la ciudad. Estamos esperando la llegada del grupo UTOI que por ahora se va en anuncios, una mayor presencia en las calles, una mayor seguridad, una mayor capacidad de coordinación entre la multiplicidad de cámaras que hay en la ciudad, el COM, etc. ¿Cómo se logró de algún modo llegar a reconstruir la base de lo que pasó con Gladys? Bueno, por las cámaras de seguridad. ¿Cómo se llegó a entender que había algo que no cerraba en la historia por el cotejo de los mensajes de texto que ella llevaba con su novio cuando le decía que estaba en un lugar y en realidad la secuencia del propio celular obtenido los datos de la base de datos de la compañía indicaban que estaba en otro? Bueno, ahí ya habían aparecido las preguntas de una posible doble vida. Pero claro está que lo que dio vuelta a todo fue ese llamado al 9-11. ¿Y por qué hubo un llamado al 9-11? Bueno, porque sencillamente tuvo una alta exposición mediática. En paralelo con esto y pasando muy desapercibido, en varios portales de medios se puede ver una escena donde en el Gran Buenos Aires un hombre acuchilla a puñaladas a otro por la espalda de 40 puñaladas. La pregunta es, ¿estamos atravesando un período especial de locura de la humanidad? Porque estamos hablando también del asesinato a puñaladas de una compatriota nuestra en Miami, una joven argentina que como tantos otros fue detrás del sueño americano. El supuesto asesino está detenido. Una mujer joven, bella, llena de posibilidades en la vida. Alguien me dirá, bueno, podría haber sido fe y sin posibilidades, por supuesto. Un crimen es un crimen y siempre es absolutamente repudiable. Creo que no, creo que lo que tenemos es una altísima exposición y también tenemos tres elementos que son muy fuertes en la sociedad contemporánea. El primer elemento, vuelvo a insistir en esto, es el tema de las drogas. Significa que todo aquel que comete un asesinato está drogado, no necesariamente, pero tiene un alto impacto en la conducta de las personas, en el desborde de las personas. Obviamente hay otra cuestión, que es este marco de sobreexcitación que se provoca con la facilidad del acceso a todo tipo de imágenes. En Mar del Plata, durante mucho tiempo, algunos grupos combatieron fuertemente el tema de la publicación de ofertas de prostitución. Particularmente era un gran negocio del diario La Capital y a nivel nacional era un gran negocio del diario Clarín en el rubro 50. En particular ha habido una persecución exhaustiva contra determinados lugares de Mar del Plata en donde se entendía que no solo había prostitución, sino que permanentemente se abordó el tema de combate a esa prostitución por la vía de decir que había trata o explotación. Hay una noticia para todos ellos. Todo esto sigue vigente. Baste ver o basta mirar lo que pasa en las redes. Hay un acceso de todo tipo las 24 horas del día. Y esto impacta mucho en la emocionalidad y en los criterios de las personas. ¿Estoy pidiendo algún tipo de censura al estilo de la que se ejerce en China? No, no estoy pidiendo ningún tipo de censura. Lo que estoy pidiendo es llamar la atención sobre cuestiones que requieren de políticas públicas y de atención en esas políticas públicas sobre universos que claramente son afectados por este tipo de acción y o de oferta que, insisto, es un bombardeo de 24 horas por día. Por otro lado, en los últimos años se han producido o se han escrito muchos artículos en donde se promueve la idea de las Sugar Babies y las Sugar Daddies. Me parece que la muerte de esta joven, de Gladys, está en ese universo. De alguien que vive o sobrevive como puede en un ambiente hostil con un dinero que cada día rinde menos, que cada día requiere de un mayor esfuerzo que a lo mejor ese esfuerzo que se pone no compensa y donde de pronto en una relación puede aparecer una tabla de salvación. ¿Sí? No quiero ponerle demasiadas palabras a esto. No me siento con ningún derecho a juzgar la conducta de nadie, pero simplemente trato de describir lo que creo que es un estado de las cosas. En verdad, desde ayer y sobre todo en un momento en que la vi a la mamá y debo decir que quien conversaba con ella, que fue Diego Seigman, estuvo muy cuidadoso en todo lo que dijo, era tan sencillo entender todo lo que estaba pasando. Todo lo que estaba pasando y todo lo que va a tener que asumir esa madre, lo que van a tener que asumir esas hermanas. Y después verlo al muchacho, al novio, que va a cargar con esto toda su vida. Enterarse en el momento más trágico de su relación, cuando ella ya no está, que ella tenía una doble vida. Estas cosas que confunden, que sacuden tanto, que impactan tanto, para las cuales después, bueno, nada, hay que sobrevivirlas, punto. En otro orden, fue detenido uno de los testaferros de Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, exsecretario de los Kirchner. Monto de lo robado, estimado, 120 millones de dólares. Hablame de Laufer, Rafael Correa o Cristina Fernández o Zannini. Lo de Zannini. Zannini yo creo que ya realmente está chapa. Las cosas que ha dicho Zannini en las últimas horas. Habla del viacrucis de Cristina. Dios mío. Banda de ladrones, descarados, absolutamente descarados. En algunos minutos, en esta estación de radio, van a escuchar una fuerte exposición con tono de denuncia sobre maltrato en un hospital público de Mar del Plata. En un área de oncológicos. Donde, casi me atrevo a decir, más cuidado hay que tener con la psiquis de las personas que están en una internación. Ya seguimos. Donde, casi me atrevo a decir, más cuidado hay que tener